estás pendejo y le dice lárgate lo corre así horrible, lárgate te veo ahorita y sigue caminando yo le digo oye te cae Alejandro que no vamos a hablar de lo que acaba de pasar pero que pasó pues si me enojé un poco entonces si nos hicimos un poquito de palabras mi gente espero se encuentren de lo mejor, la verdad es que les traigo una gran joya informática nos la regala la secretaria de economía Raquel Buenrostro nos explica sobre pues como le podríamos llamar el cártel de las medicinas, era un monopolio aquí en México las medicinas la verdad es que el expresidente Enrique Peña Nieto, así lo explica la secretaria dejó un contrato hasta finales del 2019 para el abasto de medicamentos y la verdad es que pues se armó un verdadero pues show mediático en torno a este caso de las medicinas sobre el desabasto pues incluso achacándoselo o como se llama echándole la culpa al gobierno sobre el desabasto de los medicamentos la verdad es que como lo explica la secretaria de economía Raquel Buenrostro pues es que tenían todo un monopolio y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues vino a combatir eso a que no haya más corrupción en la distribución y que no se juegue con la salud de los mexicanos de verdad no podemos depender de unas pocas manos menos en un tema tratando de tratándose de algo tan delicado como es la salud de todo un país la verdad es que está bastante bueno quédate hasta el final créeme que te va a gustar y te va a interesar son casi 40 minutos si no me equivoco pero vale bastante la pena informarse a través de este video saludos en todo el tiempo el poder todo solo tiene sentido se usa para el servicio de la gente entonces eso siempre hay que tenerlo muy clara y un ejemplo por ejemplo que se ve que está en todo momento es voy a usar el tema de los medicamentos cuando fue el tema de los medicamentos y empieza primero tenemos que tener un contexto general el gobierno en 2018 gastó 100 mil millones de pesos en medicamentos nada más en cuatro empresas que no eran laboratorios de medicina sino eran empresas distribuidoras que es lo que hace una empresa distribuidora bueno la empresa distribuidora le compra a tres o cuatro laboratorios le compra diferentes precios lo concentra y acá lo vende más caro entonces aunque aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro ¿por qué? porque el gobierno también en su momento en lugar de resolver el tema de distribución pagó un sobreprecio haciendo rico un distribuidor que estaba vendiendo 120 veces más caro el medicamento cuando nosotros llegamos aquí en 2019 sin duda yo creo como gobierno a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción la industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo tiene muchísimo dinero y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos cómo los prueban en África cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los los daños colaterales etcétera es una industria muy complicada cuando llegamos al gobierno y es sabemos que son 100 mil millones de pesos y que el el medicamento es mucho más sólo para el IMSS y para el Issste y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro entonces lo primero fue rompamos con la parte de distribución teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución ¿por qué? porque desde antes el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019 y eso sí es importante porque los medios no lo dicen ya existían contratos para el 100% de los de medicamentos para 2019 eso que quiere decir que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos entonces la escasez la provocaron ellos porque ya estaban los contratos hechos se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios cuando nosotros llegamos otro ejemplo de corrupción muchos estados como el de Veracruz con Javier Duarte en los seis años que estuvo gobernando Veracruz nunca le pagó a ningún laboratorio a ninguno todo el presupuesto se lo robaba entonces dicen los laboratorios nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero entonces el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos no podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir esto es lo que me debes dame más si no no te doy nada entonces lo que dijimos lo que el presidente nos encargó fue compremos nosotros para los estados y llevémosle en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron mejor démosle medicamento para que la gente nos aseguremos que la gente tenga el medicamento entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo que estaba comprando medicamentos para los estados y entonces ¿qué es lo que hacen? nos dejan de surtir los medicamentos que son para el INSS para el INSS o sea ya estaban los contratos ya estaba todo pero simplemente no lo no lo no lo no lo entregan no lo suministran y dicen que es porque un problema de la compra consolidada cuando la compra consolidada todavía ni entraba porque ese contrato se había hecho desde 2018 fue el último que hizo Peña bueno todavía se pone peor porque como nosotros seguimos adelante y no es estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados y como seguimos adelante combatiendo la corrupción por eso digo se combate todos los días sin que hacemos si si esto nos estorba pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente nosotros seguimos luchando y que hay hay una empresa que todos la conocen que es PISA PISA en ese momento entrega medicamentos contaminantes lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños se le contaminaron se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco entonces llega COFEPRIS hace una inspección de los laboratorios y lo cierra y dice es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas no te abrimos el laboratorio cínicamente el comentario fue ya estamos terminando una inversión en Jalisco no vamos a invertir dinero en una en una en un laboratorio viejo entonces no nos pidan que invertamos pero si nosotros no entregamos pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez o sea todos los días se toman decisiones no nos no nos quieren vender el medicamento seguimos buscando la industria se molesta esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país ¿por qué? porque el gobierno le fue dando muchos contratos las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y hay y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños de los genéricos entonces ¿qué es lo que hace? nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos nosotros como tres meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo y también otra otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales entonces mientras convocan por ejemplo a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto que todavía no había desabasto en reforma al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS a romper los almacenes a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos no se los robaban los destruían ¿por qué? porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo entonces los destruyeron y así no la pasábamos hacían marchas porque no había y había vándalos robando almacenes destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno y el discurso en los medios era son las compras consolidadas porque no saben comprar y todo esto aquí es puros actos de corrupción en el sector privado coludido con algunos incluso que se decían padres de familia que nosotros identificamos ahí en las marchas por ejemplo de los niños oncológicos alguien que ni siquiera tenía hijos que andaba ahí y cada que le decían ¿y cómo está su hijo? a veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño entonces que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo entonces entonces estos amigos estaban al mismo tiempo que estaban generando esto estaban destruyendo ¿qué pasa? eso es pura industria sector privado pero luego vino una colusión con los hospitales el hospital pediátrico de México ¿qué pasa con el hospital pediátrico de México? todos estos laboratorios los hicieron monopolios el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven los demás no existen y solo quiero ese y solo ese entonces nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba metrotexate que es para niños pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto luego luego entregarlo si primero empieza un viernes en la tarde como a las 6 de la tarde en el 20 de noviembre como a levantarse que no había el medicamento y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento y entonces se apaga pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado que porque no había metrotexate es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia diciendo que no lo tenía cuando si lo tenía el doctor director del hospital se hace el paro en el aeropuerto nosotros un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el metrotexate al hospital y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia porque como aquí no se vendía en ningún lado se fue a comprar a Francia y lo trajimos y ese ese cargamento en Francia nadie se lo esperaba porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero entonces ahí si nos las ingeniamos por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes porque por ejemplo si ustedes van al Ángeles o al ABC a un privado y les da un medicamento que no existe en México con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer y hay una autorización entonces lo que hicimos fue usar ese mecanismo pero en lugar de usarlo para una receta lo usamos para todas entonces lo que hicimos entonces cuando pasamos eso y lo piden la industria estábamos en una reunión con la industria porque no nos nos hurtía peleándonos y lo dicen es que ustedes no pueden comprar el extranjero le digo llegan hoy llegan hoy a las 2 de la mañana el avión ya viene en camino y el mototexate llega a la 1 de la mañana a 2 de la mañana del día de hoy y se sorprende y muy seguro no es cierto no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero así con ese cinismo y luego le decimos no pues ya van a llegar y una empresa de las distribuidoras nos pregunta pero a ver cómo lo van a traer y ya cuando les explicamos este procedimiento a ver le digo tú surtes al ángel si el ángel les pide algo ¿qué pasa? no pues con la receta pues lo mismo igualitito pero con todas las recetas al mismo tiempo entonces este distribuidor grande que es uno de los tres que tenía los contratos de 100 mil millones dice voltea y dice ya nos chingaron pero así todos se ponen súper nerviosos y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se paran y se fueron pero así voltean y digo ya nos chingó Raquel ya vámonos pero fue muy muy agresivo entonces ahí viene otro ejemplo de colusión de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado ¿no? cómo acomodan las leyes llega el metrotexate llega el aeropuerto de la ciudad de México lo trajimos por mensajería y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a una a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados lo lanzamos en avión rapidísimo bueno llegó llega llega el medicamento se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado y así como iban estando los iban sacando y de repente me habla el director general de esta empresa me dice Raquel en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos acaban de llegar 6 camionetas pick up con gente vestida de paramilitas que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra contra el crimen delincuencia organizada que es droga entonces cerraron cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos que dice cada camioneta trae como 10 personas traen en la puerta como si fueran de la guardia nacional pero vienen vestidos todos de negro no sea no era el uniforme de la guardia nacional sino eran con negros todos entonces le hablo directamente al de la guardia nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la guardia nacional los tipos salieron y se desaparecieron se fueron y ya no siguieron molestando pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos luego ese mismo medicamento por ejemplo a los lugares más cercanos se mandaban en camionetas en las camionetas tienen que guardar el medicamento tienen que guardar cierta temperatura y tiene cierta ser hermético las camionetas son cerradas bueno sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza como son cerradas como de lámina la llenaron de agua primero destruyeron todos los medicamentos rompieron todo y las llenaron de agua y este y el chofer estaba todo golpeado cuando le decíamos al chofer es que tienes que denunciar y decías que me quedé dormido y de esas hubo varias porque estaban amenazados porque también es gente común y corriente que no que que hace pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso y además pues les quitan sus direcciones saben dónde viven pues él la gente tampoco no tiene cómo defenderse pero no podían denunciar no porque tenían miedo y el y el medicamento fue destruido entonces todo esto es cómo actuamos pues depende de lo que va saliendo todas esas cosas se fueron denunciando todo se fue denunciando más corto primero es una mafia primero con lo de los aviones llegan ahí paramilitares con los de las camionetas nos sacaban de la carretera y destruían los medicamentos ahora vamos a los más cerquitas vamos al hospital pediátrico al infantil a dejar el medicamento el que hizo el paro del aeropuerto al tercer día ya estábamos ahí con el medicamento en la puerta y el responsable de almacén no lo quiere recibir dice no lo voy a recibir porque nosotros ya tenemos ese medicamento entonces íbamos acompañados de la función pública y le decimos vamos a levantar un acta administrativa de que usted no lo quiso recibir porque si usted se lo niega a cualquier paciente usted es el que se va a ir al bote entonces luego luego lo recibió lo recibe y al otro día me habla el director general obviamente todo ese medicamento pues va con presupuesto público ya que reciben el medicamento pues nosotros les hacemos un descuento a su presupuesto porque fue el que sirvió para comprar el medicamento cuando viene el descuento del presupuesto del hospital habla el director general del hospital me están recortando el presupuesto le digo pues son los oncológicos no pero es que yo ya tengo y yo ya los pagué le digo y por qué no los has entregado entonces el tipo ya no sabía qué hacer pero además fue ingenuo porque como quería el dinero escribió por oficio me escribió una carta le dije te regreso te recojo los oncológicos porque de todos modos faltaban en otros lados siempre y cuando tú me pongas por escrito que sí tienes hizo el oficio lo puso por escrito que él tenía un contrato que estaba vigente y que el laboratorio le daba los oncológicos el señor llevaba casi cuatro meses de no entregar medicamentos lo denunciamos y ya no aquí él tiene el problema de la impunidad del poder judicial o sea no está en el bote está si ya no ya no cesado sí cesado cesamos a varios a varios médicos desde el director el primer director que hubo que era el jefe de todos los institutos de salud de Tlalpan el primero se fue porque ahí voy con otro después de eso pues ya se me puso nerviosa la empresa ¿por qué? porque tenían los medicamentos escondidos y caducan entonces se me acercan y me dicen oye es que ya no sigas comprando en el extranjero porque nos van a caducar no pues ese es el problema de ustedes ustedes me dicen a mí que no tienen ese es su problema entonces lo que hicieron fue otra vez hubo otro medicamento que también era muy importante porque se usaba para muchas cosas otra vez no lo vuelven a esconder a estos de PISA agarran y como no les abríamos los laboratorios fueron acompañados de médicos que ya no están que están cesados amenazar que la única manera que abrían que si no les abríamos los laboratorios nos cancelaban más medicamentos amenazando y como les dijimos no el cofepris les dijo yo no te puedo abrir un laboratorio que no cumple con las condiciones y está matando niños o sea no hay manera no cumples con las normas estás contagiando viene contaminado el medicamento entonces o lo resuelves o lo resuelves y no hay de otra ah bueno entonces nosotros escondemos otro y escondieron otro medicamento bueno ese día fue el mismo día del del de que llegó el del paro en el aeropuerto cuando fue el paro en el aeropuerto les decía se hicieron varias acciones unos fueron allá a ver a los padres de familia otros fueron a llevarle medicamento y nosotros en desde la oficialidad mayor convocamos a todos los directores de las áreas oncológicas de todo el país del gobierno y lo sentamos en un auditorio el lunes como a las 6 de la tarde iba acompañándonos el equipo un equipo que la verdad es que todo esto solo se puede con trabajo en equipo por eso necesitamos más gente cada vez más honesta y mejor y bien formada entonces me voy con mi equipo nos vamos al auditorio con todos los directores oncológicos y pues si les hablamos fuerte porque decimos oigan es que no puede ser que no haya medicamentos si ustedes no piden yo no soy médico yo no sé qué comprar yo compro pero lo que ustedes me pidan y el día de hoy no tengo ni una solicitud de compra o sea qué compro nosotros compramos porque el actual coordinador de todos los institutos del Tlalpan el doctor Reyes Terán que es una persona muy honesta muy muy honesta él fue el que nos estuvo diciendo que era lo que faltaba y con él y con él pudimos comprar pero los directores de muchos hospitales oncológicos no nos hacían las solicitudes incluyendo el entonces coordinador de los hospitales que por eso se fue Moar sí lo fueron Alejandro Gustavo Alejandro Moar este señor nos convoca a todos están todos los directores de los oncológicos y mi equipo rápidamente había hecho una aplicación cita rápida para que ahí mismo citamos al director oncológico y a su administrativo para que ahí el director nos dijera que compraba ahí mismo nos firmaba y el administrativo también firmaba y hacer las compras rápido y llevaban mi equipo llevaba allí un paquetito una hojita en Excel rápido para capturar y lo sentamos a todos y les digo bueno ustedes son los que hicieron el juramento hipocrático no yo digo los asesinos son ustedes entonces pues si se ofenden ¿no? se queda mi equipo con todos los directores sacándoles la sopa casi casi de qué es lo que necesitaban según ellos no en Oficialía Mayor en 2019 en ese momento cuando mi equipo se queda yo salgo ya los dejo trabajando me salgo voy me dirijo al estacionamiento y en el estacionamiento iba con el doctor Alejandro Moar y me alcanza otro doctor oncológico director de un oncológico y le dice a este señor dice oye me urge hablar contigo dice sí ahorita nada más acompaño a Raquel a su coche dice no es que urge es que urge mucho ahorita regreso no 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 es que Pisa quiere hablar contigo porque le urge entonces al otro se le salen así los ojos dice voy a dice sí sabes quién es ella verdad dice Raquel buen rostro la oficial mayor si oíste que nos acaba de decir que nos va a meter a todos a la cárcel dice ahorita regreso y se va ¿no? y sigue caminando y el otro le dice no no entiendes es que es muy importante y le pasa así el teléfono eran como las siete y media de la noche si es que a las ocho cofepris va a hacer una redada en Pisa para cerrar los inventarios porque como lo estaban escondiendo pues nosotros se va a hacer un operativo para cachar ahí los medicamentos y tomarlos ¿no? y se filtró otra vez hay corrupción de todo mundo otra vez la gente cofepris avisó que también ya están muchos en el bote avisan avisan y este amigo dice va a llegar una redada a las ocho de la noche y este y necesitamos sacar los veinte mil viales del medicamento que está ahí veinte mil viales un vial que es un tubito así sirve para un montón de tratamientos porque las quimios nada más les ponen unas gotitas para un ah mi ni va a partir tenía veinte mil viales imagínense era prácticamente el consumo de todo el año del país entonces dice no, dice es que son veinte mil viales y este y hay que sacarlos y Pisa dice que tú le digas dónde los guarda en frente de mí entonces cuando pasa eso el otro se estresa y le dice estás pendejo estás pendejo dice y le dice lárgate lo corre así horrible lárgate te veo ahorita ya y me sigue caminando yo le digo oye te cae Alejandro que no vamos a hablar de lo que acaba de pasar pero qué pasó pues si me enojé un poco ¿verdad? entonces si nos hicimos un poquito de palabras y lo único que me dijo fue es que tú estás empezando en este gobierno todavía no sabes cómo es así es el teje y maneje te vas a acostumbrar y te va a gustar así que no te preocupes dice si quieres luego hablamos de esto así cínicamente yo nada más me acuerdo que me subí al coche y le digo oye Alejandro si en la redada no hay viales tú vas a estar en la cárcel pasado mañana se hicieron se hizo se hizo cofeprits llegó hizo las la redada y ya nada más había 17 mil viales saltaban 3 mil y los 3 mil al día siguiente y lo pueden ustedes encontrar hay una conferencia de prensa que hace Alejandro Muar con el director del pediátrico diciendo que ahí estaban los viales y que los viales los tenían gracias a que ellos no estaban en compras consolidadas y que por eso no se debían aprobar las compras consolidadas porque eran símbolo de eficiencia de ineficiencia de que no se pudieran tener los medicamentos y que como él no estaba en las compras consolidadas ahí estaban los medicamentos chao es mucho más complicado por eso les digo que tenemos que hacer para combatir la corrupción es mucho más complicado porque en cada momento hay que tomar una decisión en cada momento y lo que siempre tenemos que tener claro son que nosotros por ejemplo como servidores públicos y lo platicamos mucho con los equipos nosotros venimos a servir y el que no quiera servir que se dedique a otra cosa porque ese no es un lugar para la administración pública o sea la administración pública es una vocación es un trabajo duro es un trabajo pesado que a lo mejor haciendo el mismo trabajo en el sector privado uno gana más pero como dice el presidente la satisfacción de poder ayudar a la gente eso es muy grande y eso no te lo da absolutamente nada nada y ningún trabajo ni ni la satisfacción es muy superior a muchas bueno yo a mí me gusta mi vocación mi trabajo y es una satisfacción que yo no la cambiaría por nada entonces el pago está en esa satisfacción entonces ¿qué tenemos que hacer? no cansarnos de denunciar ahorita el gran problema es la impunidad por eso el problema más fuerte ahorita sigue siendo el poder de judicial porque toda esta gente está denunciada toda esta gente y toda esta gente está en su casa los jueces no les dan seguimiento los sobornan estas mismas empresas cuando llegamos al SAT también se les hicieron auditorías nos deben impuestos no pagan también están denunciadas tampoco hay nada más llegamos además por eso les digo que son cadenas ¿no? porque en en compras nos dimos cuenta cómo operaban las compras en el SAT nos dimos cuenta que además no pagaban impuestos y que hacían defraudaciones fiscales otra vez vamos sobre ellos otra vez nos llegamos a las denuncias y otra vez se atora ¿en dónde? en el poder judicial otra vez nos brincamos a economía y nos damos cuenta también por ejemplo había un convenio entre el gobierno desde los noventas noventa y tantos el gobierno el gobierno no antes un convenio de la industria farmacéutica con el gobierno con la secretaria de economía donde establece los precios máximos de los medicamentos el precio máximo al público y el precio máximo al público y nada más para que tengan una idea la industria lo que hace en todo el mundo es divide países de renta alta le llaman raíces de renta media y países países de renta alta que son los de Estados Unidos Canadá Dinamarca países de renta media ahí está México y países de renta baja donde están los africanos Centroamérica todos estos entonces dependiendo de qué tipo de país es el precio del medicamento bueno el convenio que se firmó en México de medicamentos decía el precio máximo al público es 1.75 por el precio máximo de los países de renta alta o sea nosotros estábamos casi al doble nuestro precio máximo era el doble del máximo de cualquier país de renta alta nuestro país es uno de los países que tiene los precios de medicamentos más altos y eso está desde los noventas entonces lo que les digo es un articulado completito que hasta uno pasa de uno a otro a otro y va siguiendo la industria como y quién quién tiene la película completa pues los que están arriba o sea ahorita nosotros afortunadamente tenemos una buena vista pero sólo estando en perspectiva se ve todo el entramado perdón híjole no me acuerdo quién lo firmó pero si es 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 un entramado completito de la industria y más corrupción entonces y aparte sector privado los médicos los funcionarios y esto está vivo cada momento ahora por ejemplo llega un funcionario nuevo un funcionario nuevo recién a lo mejor hasta del movimiento y llega una empresa farmacéutica que son las más grandes y las más ricas después de las industrias petroleras ¿saben cuánto dinero pueden ofrecer de soborno? entonces la tentación de mucha gente decir de prestarse es alta entonces ahí hay otra cosa por eso es importante como decían acá primero son los valores la educación porque hay los valores decían a lo mejor se va a orir fuerte pero ellos se maman en casa entonces la educación los valores el ejemplo porque hay gente que aunque no lo haya mamá en casa tampoco come lumbre y cuando se ve que no se puede no se porta mal porque su miedo a ser castigado exhibido llevado a la cárcel es alto entonces por lo menos se detiene ¿no? se detiene por ejemplo estos casos que han recibido impunidad yo se los comparto porque digo si no van a la cárcel por lo menos que todo mundo sepa qué gente es y que su familia sienta un poquito de vergüenza de la gente que está ahí pero por lo menos que todo mundo sepa qué clase de personas son ¿no? o sea si no les podemos dar si los jueces no nos van a meter al bote por lo menos que todos sepamos con qué qué gente qué clase de gente son y como dice el presidente no anden caminando por la calle como señores don importantes y eminencias ¿no? entonces primero es educación son los valores que se maman el ejemplo y la otra nosotros como funcionarios y más cuando tenemos puestos altos nuestra obligación es siempre permanentemente estar cuidando los equipos de trabajo permanentemente porque la verdad uno también sufre una gran decepción porque hay gente que nunca ha robado y un día le llegan con un precio muy alto y cae en la tentación y entonces hay que estar a las perspectivas siempre a la expectativa de que la gente pues puede fallar y en el momento que falle se van y no importa que sea el mejor amigo del kinder se va y se va denunciado y a nosotros nos tocó en el SAT pues ver gente así gente que eran cercana no se portó bien ante la tentación y están denunciados y están en proceso porque aquí no es un tema de amigos de compadrasgo es un tema más allá de cualquier cosa son principios es gobierno es administración pública y como dijo el presidente una vez me dijo cualquier decisión que se tome en favor de la gente es una buena decisión entonces cuando luego le digo oiga deme acuerdo porque tengo unos puntos que tratar me dice bueno ahorita no tengo tiempo pero si de aquí a una semana tienes que decidir algo decide en favor de la gente y está bien decidido entonces eso eso es lo que eso es lo que hay que tratar de hacer y la otra es la impunidad nosotros como gobierno y usted como persona pues ya lo dijo aquí muy clarito el senado pues hay que tener cuidado o sea como ciudadanos también tenemos que exigir por ejemplo a mí me dicen oye Raquel te vamos a exigir porque pasó tal cosa así te vamos a cerrar el edificio ciérramelo y tráeme el expediente para ver quién fue el que hizo una barbarie porque ahorita nos vamos a ir atrás del que haya provocado esto si ustedes tienen razón y me están trayendo la verdad pues ahorita vamos a mismo hacer una investigación aquí adentro de la secretaría a ver qué pasó y hagan lo que tengan que hacer porque la gente tiene que exigir todos los gobiernos tienen todas las personas tenemos el gobierno que merecemos que es por los que votamos si tenemos un gobierno honesto nosotros somos honestos si tenemos un gobierno corrupto somos cómplices entonces no hay que dejarse porque también nuestro voto cuenta y también eso lo tenemos que definir nosotros y nosotros como ciudadanos tenemos que decir quién queremos que nos represente no hay que dejarse no hay que dejarse